Durante su día libre, un submarinista de la Policía Financiera y de Aduanas Italiana descubrió los restos de un galeón español del siglo XVIII. Estaba frente a las costas de Sicilia, según anunció este jueves la policía italiana. El hombre vio un cañón que sobresalía de la arena y llamó a sus colegas para ayudarle a identificar otras partes del navío. Lo que más impresionó a los oficiales fue el óptimo estado de conservación de la embarcación. La arena ayudó a preservar las armas y la estructura de madera, revelando lo que parece ser una fotografía de tres siglos atrás. Según el jefe de los servicios arqueológicos locales, el naufragio puede haber ocurrido en 1718 durante la batalla de Capo Pesero entre británicos y españoles, que terminó con la derrota de España.